Buenos días amigos y amigas de Matinex TV, nos encontramos en la alcaldía de Nosteno Carranza y aquí como podemos ver, es una tienda de abarrotes, donde tiene ley seca todos los viernes, todos los enemigos, todo el día. Y bueno, aquí nos encontramos con el señor dueño de esta tienda, señor buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo estamos? Muy buen día, mi nombre es Joel Castro Medina, servidor. Dígame, este, ¿cómo ha afectado la venta de alcohol aquí en alrededor y específicamente su tienda? Pues sí, afecta, pero en fin, si hay este, ley seca aquí en la alcaldía, pues hay que regularse uno a las normas. Ok, este, dígame, ¿han querido tratado o le han preguntado si le venden y ustedes, este? Ah, no, sí. ¿Qué, qué, qué dice al respecto? Nada más que hay ley seca y además este, pues ya estamos en carestía referente a la, a la cerveza. Ok, ¿qué opina acerca de toda esta pandemia? Y, y, y las ventas que tiene aquí en su tienda. No, han bajado como el 70%, además nos acaban de abrir el metro que estaba cerrada la estación Ciudad Deportiva y sí, sí nos afectó mucho, nos sigue afectando todavía. Ok. Pero todo sea por la salud. Ok, bueno, en parte ha sido todo, agradezco, señor. Estoy para servirles, gracias. Gracias, y es una, es una, es una misión más de Notimex TV, de Miguel Azuda, hasta luego. Hola.